Carlos Sobrinorga, expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, informó que será el próximo 12 de agosto cuando se analicen las 280 propuestas que el PRI Yucatán presentó a la Asamblea Nacional Ordinaria. Tiene muchísimas, más de 280 propuestas que van desde pedir una comisión de ética para ir evaluando el comportamiento de los funcionarios y de nuestras autoridades, hasta la ampliación de los consejos políticos, tanto municipales como estatales, para darle mayor apertura a los PRIistas en sus localidades. Sobrino Argaez comentó que la principal propuesta es mantener la unidad dentro del partido. El PRIismo de Yucatán está muy consciente de que fundamentalmente la unidad va a ser el éxito en el futuro. Y nosotros somos precursores de la unidad y exigimos a nuestros militantes la unidad. Y bueno, ya hay muchos temas que está llevando el PRIismo de Yucatán, te decía, son más de 250, casi 300 puntos de las distintas mesas temáticas que se van a llevar a cabo. Para la Asamblea, los delegados PRIistas estarán distribuidos los días 10 y 11 en diversas partes de la República, como Campeche, Saltillo, Guadalajara, Toluca y Mazatlán, de acuerdo con la mesa temática en la que fueron seleccionados, para que el 12 de agosto todos estén reunidos en la Asamblea Nacional Ordinaria. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivisión.